Muy bien, espalda recta, ¿todo bien? Sí. Mira, pon la espalda un poquito más recta, así, sí. Y te ayudo, va. Mira, juntos lo hacemos. Bien. Aguanta, hasta abajo. Muy bien. Ay, ¿te le trae cubillas? No, le está ahí jugando, me parece que no. Ay, no es el capital de Castellano. No, no, no. Muy bien. Buena. Último. Último, ¿eh? Muy bien. Bien hecho, bien. No, no, sí, no, no. Muy bien. Muy bien. Gracias, Alex. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.